Baca ladrona no olvida potrillo, columna de opinión, Jorge Enrique Vélez para la revista Semana. Pensé que la nueva ministra de agricultura en aras de su nueva responsabilidad lo primero que haría será dejar de lado sus sesgos dirigidos a buscar la forma de comprar la tierra a los pequeños medianos y grandes propietarios, los cuales son los sujetos en que el gobierno va a dirigir toda su política de compra de tierras disfrazada de negociación voluntaria, pues es claro que no se van a incluir las tierras que se consideren productivas, que se encuentren en manos de comunidades que sean adictas al gobierno, a estas el gobierno las brindará así no cumplan con la subjetiva y difícil de determinar función social de la propiedad o productiva de la tierra. La ministra aprovechó las últimas horas del debate del Plan Nacional de Desarrollo para, con sus acostumbradas interpretaciones jurídicas, lograr la forma de ir contra las propiedades de las tierras que en su momento fueron legítimamente adjudicadas y luego adquiridas por quienes no entonces un legítimo propietario, llevándola a conseguir suprimir garantías judiciales que estaban consagradas en favor de la propiedad privada y pública y así dejar un camino expedito para lo que en su sabiduría decían. Lo anterior con complacencia de representantes y senadores quienes, por su falta de conocimiento en el tema, por sus posiciones ideológicas o por formar parte de la coalición del gobierno, votaron el articulado en esta materia pensando que la propuesta que se hacía referencia al artículo 55 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo era un bingo, pues era más de una posibilidad de permitir la compra de tierras de forma voluntaria y expedita, que una ya anteriormente propuesta expropiación express que generaba rechazo y no aparecía por lado alguno. Por ello votaron ese entramado jurídico que solo busca el menoscabo de la propiedad privada pública en materia de garantías, pues determina la exclusión de la fase judicial en los procesos agrarios de los numerales 4.5 y 7 del artículo 58 del Decreto de Ley 902 de 2017, entre otras cosas, en el cual no tengo la menor duda la Corte Constitucional, una vez sancionado el Plan Nacional de Desarrollo por parte del Presidente de la República, podría incluso aplicar por primera vez la suspensión de una nueva norma que pueda producir efectos irremediables, hasta que se analice de fondo su constitucionalidad, pues la mencionada disposición afecta a la propiedad privada como derecho fundamental e incluso la propiedad de lo público, hablando de la ruralidad. El artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo 55 en el proyecto crea unos mecanismos aparentemente legales que obligan al propietario a la venta de su mueble de forma voluntaria, una expropiación disfrazada, lo cual configuraría un incumplimiento de parte del Presidente y la Vicepresidente del compromiso que suscribieron en campaña, al firmar ante notario que no habrá ningún tipo de expropiación en materia de tierras. Lo increíble aquí es que la Ministra le podría explicar fácilmente al Presidente que tiene 9 millones de hectáreas para formalizar y entregar a campesinos sin tierra, y con los dineros que van a destinar para la famosa compra de tierras los podría utilizar para ejecutar programas de productividad de estas y, además, en inversiones que garanticen la calidad de vida de los campesinos, drenajes, educación, vías, y le permiten así regresar al campo. Esto sí sería una verdadera reforma agraria. El Gobierno y el Congreso caen ingenuamente en cumplirle los dueños ideológicos a una ministra con un artículo que fue llevado a la última hora y que no era parte del Plan Nacional de Desarrollo presentado inicialmente por el Gobierno. Artículo que permite es darle a la Agencia Nacional de Tierras las facultades que tenía la hoy ministra cuando era parte de INCODEA, cuya aplicación fue muy discutida en ese entonces por ser poco garantista. Es importante aclararle al lector que la ministra Mojica y el director del ADAN iniciaron juntos sus actividades en el Urabá antioqueño, buscando siempre la forma de quitar las tierras a los empresarios del banano y la ganadería, con interpretaciones jurídicas peligrosas, afortunadamente sin los resultados esperados, pues sus argumentos no fueron en su mayoría tenidos en cuenta por los funcionarios encargados de los temas en los gobiernos de turno, tampoco por muchos jueces de la República, salvo los que eran evidentes casos de despojo por parte de las guerrillas y los paramilitares, donde ahí se hicieron un amor noable que reconozca. Veamos otras exposiciones que ya son parte del texto del Plan Nacional de Desarrollo y que son ideadas por la ministra Mojica y el director del ADAN, que como les expliqué anteriormente, no son producto del azar, sino de un proceso de trabajo de muchos años juntos. Un logro en la norma aprobada por el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo fue modificado, como antes lo mencioné, el Decreto de Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras. Es decir, el Gobierno Izquierda, aliado a las FARC, Partido Comunes, vía Plan de Desarrollo, comienza a cambiar las leyes producto del Acuerdo de Paz para adaptarlas a las voluntades de la ministra, situación que no era posible acometer con mayor rapidez debido a las normas vigentes producto del mismo. Eliminado de Tajo, la garantía jurisdiccional en materia de procesos agrarios, lo cual servirá como medida de presión para lograr la compra voluntaria de los predios en los que el Gobierno manifiesta interés según sus prioridades. Esto no es otra cosa sino una expropiación disfrazada y un ataque frontal al derecho a lo que pierdan. Con el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo se establece una expropiación express, donde el propietario será requerido por una sola vez, vende o vende, y todo se resuelve en fase administrativa, sin garantías. Si no vende, es declarado por la misma agencia como objetivo de una futura extinción de dominio agrario. Pero si vende, no hay problema, lo que también podría corresponder a un constreñimiento o una figura casi extorsiva. Formas que deben proscribirse de la legislación de cualquier país democrático. Razón tenía la ministra cuando se le preguntaron por el artículo 55, hoy 61, del Plan Nacional de Desarrollo. No me hablen de números que soy pésima para los números. Arreglón seguido dijo, esto parece un bingo. Tienes razón, esto es un bingo, en el cual el único que se lo va a ganar es el propietario que ustedes obligatoriamente le van a hacer vender. Parece un plonazmo, pero esto es expropiación pura. Reflexión final. Lo que se ha demostrado en las últimas semanas el presidente es que es muy astuto e inteligente. Nos puso a los colombianos hablar de su intervención en el balcón en el Palacio de Nariño, de su enfrentamiento con el fiscal, de si usar o no un frac, mientras sus ministros el Pacto Histórico nos lavará en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién sabe cuál será el próximo escándalo para entretenernos mientras saca adelante sus reformas?